cómo eliminar lo que es la cuenta de google de tu dispositivo este proceso es fácil y sencillo solamente prestar mucha atención a este vídeo tutorial para eliminar la cuenta de este dispositivo vamos a utilizar el método de la pc vamos a descargar lo que es un programa para poder eliminar lo que es la cuenta de google el proceso es fácil y sencillo solamente prestar mucha atención a este vídeo tutorial lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido al dispositivo pero este dispositivo no le funciona en las redes de wifi entonces vamos a ejecutar este programa donde lo vamos a descargar aquí en mi página oficial android tv seleccionamos la primera opción y ahora le damos clic aquí donde está la manzanita luego nos llevaría a estas otras configuraciones nos vamos a las últimas opciones y vamos a descargar a la aplicación directamente de aquí de aquí nos va a llevar lo que es a la página oficial de descarga la descargamos y listo para ejecutar este programa tenemos que desactivar lo que es el el antivirus instalar los drive y listo conectamos el dispositivo ahora vamos a devolvernos lo que es a inicio le damos aquí donde dice llamada de emergencia y vamos a escribir asterisco numeral 0 asterisco numeral y nos llevaría a esta otra opción como pueden ver aquí ya ha reconocido el dispositivo ahora le damos aquí donde dice cuenta de google nueva seguridad seleccionamos le damos clic y va a comenzar a cargar lo que es el programa esperamos solamente unos segundos hasta que el programa cargue le damos clic a esta opción le damos en aceptar y va a seguir cargando el proceso es aquí este mientras que esté cargando nos va a mandar lo que es un link en el dispositivo para poder eliminar la cuenta vamos a esperar unos segundos hasta que nos mande lo que es este siguiente link en el dispositivo que vamos a hacer cuando nos mande este link nos va a mandar lo que es un permiso le damos clic aquí y le damos ahora en aceptar automáticamente el programa va a hacer su su tarea que es eliminar la cuenta aquí automáticamente vas a sacarlo de desde esta configuración y nos va a mandar lo que es ajuste aquí nos ha mandado al teclado luego aquí en sincar y luego en ajuste ahora en el programa nos va a salir lo que es una pantallita que si queremos eliminar la cuenta les decimos que sí mientras que el dispositivo ya se está reiniciando les decimos que sí y aquí automáticamente ya el programa va a hacer toda su tarea ya cuando el dispositivo reinicie automáticamente la cuenta que tenía anteriormente ya sería eliminada y quedaría como un dispositivo totalmente nuevo pero para aquellas personas que esté de pronto si le quedan con algunos errores lo que pueden hacer es lo siguiente y ese ajuste luego acerca del teléfono y desde ahí lo pueden restablecer cuando ya el dispositivo restablezca por completo no te va a pedir ninguna seguridad y nada por el estilo te quedaría como un dispositivo totalmente nuevo ya sabes suscríbete activa la campanita dale like compártelo hasta la próxima